...de la empresa. Sus dos hijos lo ven como un superpapá y como todo un héroe. Yo sabía que él iba a hacer las cosas bien y para mí mi papá siempre ha sido un héroe. Yo siempre lo veía como héroe y ahora me parece que es un héroe más grande de lo que yo pensaba que era. Fue un orgullo porque yo sabía que él quería, pero no pensaba que era el primero, entonces me fue un orgullo. Un hombre que del anonimato se ha transformado en un símbolo de una jornada de esperanza. La primera de múltiples alegrías de la Operación San Lorenzo. Bueno, vemos emocionada a la señora de Esteban Rojas que lo está esperando a la salida de la cápsula de rescate. Ya llegó la Fénix II, en ella está Esteban Rojas, el novio. Llegando a la superficie hace casi segundo, Estaban Rojas, ahí comienza nuevamente el proceso de abrir la puerta que nos comentaba hace poco el ministro Lorenz Goldman, que tuvo un percance durante las primeras etapas de la operación y que por tanto se ha hecho un tanto difícil operarla, hay que forcejear tanto para abrirla como para cerrarla, pero que no opta para el buen desarrollo de la operación. El tiempo de ascenso fue similar al que viene mostrando hasta ahora, 12 minutos y algo, en un proceso que a veces no se ha estabilizado, esta vez estuvo muy poco tiempo abajo en la cápsula, por lo cual el proceso completo ha estado cada vez más ajustado a un tiempo sensiblemente inferior al que se había considerado inicialmente, sigue considerándose que esta noche, últimas horas de esta noche, debería terminar la operación de rescate. Ahí lo ven ustedes cuando empieza a desembarazarse del equipo, ese es el cinturón biométrico que envía hacia la superficie los datos que tienen que tener en cuenta los rescatistas a la hora de acelerar o desacelerar esta máquina y saber cómo lo van a recibir en la superficie, esto es presión arterial, pulso, cardiorrespiratorio, etc. Rafa, una vez, dígame. Vemos un emotivo, además abrazo de la señora Jessica con el ministro Lorenz Goldman, estuvieron fundidos en un emotivo abrazo, harto rato los dos, ella muy emocionada mientras veía precisamente la tensión que estaba recibiendo su marido que tú nos relatabas. Ahora saluda al ministro Lorenz Goldman y a la intendente Jimena Marquez. Sí, correcto, continúa con los abrazos ahí a la intendenta de la Secretaría General de Gobierno. Se lo ve bastante animado, a diferencia de algunos otros que venían un poco más cansados. Este estaba bastante entero, don Esteban. Ha hecho una ronda de abrazos bastante largas, también con su señora, y ahí se lo ve saludando a los rescatistas que están del otro lado de la reja, que lo aplauden como siempre ha sido. Claro, y un rostro poco conocido de las autoridades que no se han movido de la mina San José, es el de Cristian Barra, que es también que está con la ropa del Ministerio del Interior, del gobierno, la Corela Roja, uno más alto que el resto. Él es asesor del Ministerio del Interior y ha estado en representación del gobierno también desde el primer año.